La gestora social de Barranca Bermeja y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social llegaron hasta los cinco centros vida de la ciudad para hacer entrega de las donaciones recibidas en la campaña llamada Tienda Vacía. Esta actividad se hizo con el fin de dar un mensaje de amor y compañía a los adultos mayores de la ciudad. Barranca Bermeja, mil y mil gracias. Hoy hicimos entrega a 300 adultos mayores aquí en los diferentes centros de bienestar que son cinco en Barranca Bermeja, pudimos impactar positivamente gracias al amor y a las donaciones que ustedes llevaron a la tienda vacía. Hoy 300 adultos mayores les dicen gracias porque donar felicidad, donar bondad era lo que queríamos hacer en este fin de año. La chiqui Santiago, Secretaria de Desarrollo Económico y Social, aseguró que en esta jornada se les llevó las donaciones, una serenata y se les realizó una cena especial. Fueron seis instituciones que estuvimos visitando, llevándole una serenata, una cena especial preparada por los formadores de las escuelas de formación artística y cultural quienes se sumaron a esta actividad tan bonita. También entregamos algunos artículos que se recogieron durante la campaña de la tienda vacía y vinimos a traer también elementos de protección y de bioseguridad. Angie Milena Sánchez, encargada de uno de estos centros vida y algunos adultos mayores, agradecieron que se llevara a cabo esta actividad en donde les entregaron un momento de felicidad y acompañamiento. Para nosotros es de gran agrado, de mucha felicidad, saber que contamos con el apoyo de la gestora social, estamos muy felices con esa donación que el día de hoy nos entrega. Nos sentimos orgullosos de tener a esta gente que se acuerdan del adulto mayor. Esto para nosotros es muy reconfortable, entonces nosotros estamos altamente agradecidos por este gesto. 300 adultos mayores de los diferentes centros vida de la ciudad fueron los beneficiados.